El relevamiento que se realizó por primera vez en Uruguay se efectuó en 7.624 hogares de todo el país en el mes de junio. Los principales resultados demuestran que hay un 15% de hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave y 2,6% de hogares con inseguridad alimentaria grave. Esto quiere decir que de cada 1.000 hogares, unos 150 habían reducido la cantidad de alimentos consumidos por falta de dinero u otros recursos, al menos una vez durante el último año. Además, unos 26 hogares de cada 1.000 se quedaron sin alimentos por los mismos motivos y que alguna persona del hogar no había comido nada durante 24 horas, al menos un día en el último año. El estudio advierte que en el 21,5% de los hogares que incluyen menores de 6 años se registra inseguridad alimentaria moderada o grave, al igual que en el 13,9% de los hogares sin menores de 6 años. Los departamentos con peores porcentajes de inseguridad alimentaria son Artigas, Cerro Largo, Rivera, Tacuarembó y 33, y la mayoría de los casos problemáticos fueron ubicados en el primer quintil de ingresos económicos, es decir, el más bajo. El informe destaca que estos resultados no son comparables con estudios anteriores y que resulta vital el compromiso de continuar monitoreando a través de la encuesta continua de hogares. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, presentó el informe con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou y aseguró que estos datos permiten potenciar los esfuerzos desde el Mides. Ahora nosotros tenemos una fotografía completa, que como decía, se define por regionales y que eso nos permite, en lo que es el plan de acción que vamos a implementar en 2023-2024, ser mucho más eficientes y fíjense aparte la rigurosidad de lo que es el trabajo. Ahora estamos midiendo 7.424 casos, entonces tiene mucho más precisión, mucho más rigurosidad científica y esta evidencia es lo que nos permite actuar en consecuencia a través de fortalecimiento de la línea de acción para justamente buscar trabajando en la reducción de la inseguridad alimentaria.